¿Qué pasa Jalapeño? Estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos con Lucas, soy Raban, ¿cómo estáis? Hola, eres tonto Lucas Bueno, no pasa nada Ya estamos aquí en un estándar, a ver si ganamos a estos tíos No sé qué son, son... sé que hay un profesional Uy, lo que he estado haciendo De nada Me han invitado a estos tíos, a vosotros a mí me da Ya, yo también lo he visto El de Lendo, creo Me ha quedado otro que tiene Lendo Ah, pues sí No, más bien creo que hay dos Tranquilo, no nos ha marcado, ¿vale? ¿Qué alguien salve eso, tío? Alguien puede espejarla o salvar alguna, tío Amago, amago, mira, mira Ay, ese toque para atrás, para... Es el momento en el que hago esto y la falla Tío, te había hecho un pasaco de la leche y tú no sé cuánto has tardado No os marquéis en propia, por favor, vale No Esta vez Yo esta vez he dejado que la deis vosotros porque no quería marcarme en propia Ay, eso Ahora amago No, tío, está muy lejos para hacer el amago Tío, la jugada que había hecho Ya, pero es que si uno... Uno entra que le va a lag y no juega y el otro en que no sé qué hace, tío Tío, Lucas, para empujarme Vale Joder, si no me hubiera empujado a ese tío, podría haber dado otra y marcarla A ver, tío ¿No veis que estoy tocando todas yo? ¿Alguien la puede dar, por favor? Mira, yo también estoy tocando, pero... Mira, guau, ya veo cómo la tocáis, eh, tío ¿Se ve en el vídeo? O sea, Lucas, tío, que no la ha empujado nadie Mira, mira Oh, cómo la tocáis Ahora tengo que salvarla ahí, tío Si la ha tocado Menos mal que hay alguien que la sabe salvar, tío O alguien que no le va al ajo, tío Rubén, que la ha salvado, tío La han dado salvada Bueno, chaval, si se ha hecho una salvada épica Tío Y sin turbo, además ¿Podéis darlo, por favor? ¿Podéis darla, tío? Porque no tengo turbo ¿Por qué? Pero que si en él... Toma, Lucas Creo Y Lucas también Es que Lucas estaba en marcha atrás ¿Pero qué hace? Tío, ¿alguien la puede dar, por favor? No, me estoy cabreando, tío No sé cómo no nos están marcando No sé cómo son sumamente malos Que mira, ahí nos la marca un equipo cualquiera, tío Mira Oh Es la nueva era Lucas la ha dado Sí Antes la has dado, tío Me has hecho un centro bastante bueno, tío Hombre, si solo haces uno Pues será el mejor También ha sido el peor Parece que... Alguien la puede... Rubén, empuja ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué salvada, tío! ¡Por favor! Ya está diciendo que has hecho Porque te habías alejado como mucho la pelota, tío Ya, es que cuando tengo la cámara del balón Pues siempre me alejo Sí, me están troleando un poco Siempre me pasa, no sé por qué No, tío, me ha troleado la pared En serio, macho Vale, así, tío Así estamos jugando bien Es que necesitaba una salvada Y me he motido otra vez Ah, qué bueno Tío ¡Ay, no, tío! Porque nadie remata la pared, en serio Y hay dos veces que me han troleado la pared Pero no campeéis Que vamos 0-0, tío Que no nos sirve para no campear Entonces, Lucas ¡Ay, cómo no he dado eso, tío! Pero no dirás que ya no te va a lag ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Uf! Menos mal Menos mal, tío Es que digo, como Como vayas ahí de campero Y, tío, encima no la des A lo mejor porque la pelota se te acerca Va más lag Vale, vale, palo, palo Ah, no, tío Sí Vale, vale, vale ¿Van a tardarla otra vez? Le he medio empujado Oh, qué buena esa, tío ¿La has hecho una mago? ¡Oh, ese ángulo! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ese ángulo! ¡Vámonos! ¡Oh, ese ángulo! No, chavales ¡Vámonos! Ya, pero ya iba a gol ¿Habéis visto ese ángulo, peña? ¡Vámonos! Hay que aguantar siete segundos, ¿vale? No es tan difícil, por favor No, no, no No, veo ese gol, tío Lo estoy viendo ¡Fuck it! ¡Vámonos! Lo tenemos No, que nos la lían ¡Sí! ¡Vámonos! A ver, tío A ver si ganamos los dos partidos, al menos, tío ¡Sú! ¡Sú! ¿Has visto? Gracias a mis dos salvadas ¡Ay, de nada! Gracias a mis dos salvadas Bueno, busca No, no la pagues 72-64 Te está bajando Lucas De ochenta y pico Ahora te acaba de subir otra vez ochenta Pero que eso es poco Pues a mí me seguía poniendo 68 Sí, a mí también A mí me seguía poniendo 68 Oye, tío, de nada puedes ser salvadas, eh O sea, debéis agradecérmelo Pero bueno ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? Pero sí, sí, ha ayudado ¿Un tío tiene esto de Vegetta o soy yo? Porque no lo sé, eh A lo mejor por ser tío Sí, es el de Vegetta, creo El icono de Vegetta ¿No es? ¿Cómo se llama? Juan López 100, tío Y tiene una cosa de Vegetta Se llama A777, pues tío A lo mejor Qué buena esa, tío Vale, no parece muy buena, tío Pues yo me lo voy a ver El de Vegetta, tío A ver Veterano, profesional y profesional Vamos, deberíamos ganar No de sobra, pero deberíamos ganar Tío, en perfiles Tú eres macho, tú eres tonto, tío No lo ves, tío En el marcador que uno tiene El icono de Vegetta Pues eso, tío Oye, pedazo centro que se ha puesto Y nadie se ha puesto He intentado pillar un turbo Que se metió, resistía Dale otra vez No acordad porque me acabo empujando, tío ¿Has visto esa mala suerte? ¿Tenías la cámara del volo en ese monte, Rubén? Sí Bien, me alegro Tamago, tío No sé cómo he hecho eso Dale a alguien, márcala Al menos que alguien la centre, por favor Lo siento, Pablo, tío Es que la pelota, al darla Se venía para la esquina Me mangan el turbo Al menos si mangáis el turbo No os marquéis en propia, tío Pero que está uno rematando ¿Y qué más da? Es que no marcan la otra portería Y, tío, se tiene que marcar en propia Bueno, tío Al menos está contento Que le han dado 50 puntos Por marcarse en propia ¿Pero qué dice? ¿Por qué me han dado 50 puntos? Por marcarte en propia Ay, se ha salvado De centro Vale, buena, Lucas Que alguien la vuelva a dar, por favor Ay, dale otra vez, Rubén Cuando te la has dado Porque no tenía turbo No, la has dado Y luego el tío la ha dado Dejarla Dale, por favor, Lucas Oh, qué buena esa, tío Porque no había... Dale otra vez, si puedes Te repito Que la iban a rematar Pero que da igual Porque, tío, estaba con el nitro Con el turbo Joder, tío Cómo me ha bloqueado ese, tío Por favor, la despeja No la da Menos mal que Lucas Ha estado ahí, tío Porque has hecho una manquez, Rubén, tío He hecho un amago He hecho un amago Como lo llama Pablo He hecho un amago Es que los amagos no es eso, tío Un amago es un amago intencionado No es fallarla Cuando la puedes despejar Es que no sé Siempre el coche se me va hacia un lado, ¿sabes? Entonces... No sé, pero yo he hecho un centrajo, tío Y no sé quién está ahí Yo no, yo no Lucas, Lucas, yo no En serio Pues la verdad, si uno lo tengo que ir Porque yo no he chocado contra nadie No, tío, en serio Yo no he sido, tío Uno, el otro Pues no sé, pues Yo no he sido Habrás visto azul Pero que yo no he sido, tío Alguien la puede... Que yo no he sido Vale Que no Pero que yo he volado Que yo la... Que Pablo ha volado Que es imposible que también sea Pablo ¿Por qué no te he tocado? Se ve en el vídeo si quieres, tío No, tío La ha centrado Casi se marca en propia, tío No, ha sido Lucas Ya, ya lo sé Pero casi se marca en propia Tú casi le haces un... Tú lo habías hecho un centraco Es cierto Yo le había hecho un centraco No os marquéis en propia Y despejarla, tío Las esperanzas para despejarla O el turro para despejarla O para marcarse en propia La esperanza es lo último que se pierde Bueno, vamos a seguir Lo primero que se hace Es cierto Lo primero que se marca No se puede ganar un partido Sin meterse un gol en propia ¿Pero cómo que no? Si no, no mola, tío Espérate que estoy cogiendo turbo Y estoy tardando años Mira, tío Al menos hay alguien coherente Que la despeja Y no se marca en propia Si me empujas ¿Cómo que empujas? Si me empujas No lo sabes Pero me has empujado La van a despejar ¡Qué buen pase suyo! ¡Ay! ¡Le bloqueo! ¡Ay! ¡Le había hecho un amago! No sé por qué he dado esa última, tío Le había hecho un amago la leche Lucas No, iba adentro, tío Y la iba a salvar el tío Y le he hecho un amago La he dado yo, pero ¡Pero si no he hecho nada! Rubén es el que no la ha dado yo La he dado sin querer ¿Qué ha sido Pablo? ¡Luca, tío! No me eches la culpa a mí ¡Tío! ¡No! A ver, tío Parad de quejaros Y despejarla de una vez, tío Por favor ¡Pero si es Lucas! Todo el rato Diciendo que he sido yo O pues parar de quejaros Y marcaros en propia Y despejarla Mira, tío Eso está bien Mira, eso Ahí está medio bien Pero es que me la han salvado, tío Es que yo no soy el portero, tío Ya, pues no seas portero Esa, tío Eso está bien Claro Vale Vale A ver, tío Eso tenemos que marcar un gol Y luego ir a tiempo extra No, tío ¿Cómo no he dado eso? Que no la despejen, sobre todo Tío ¿Por qué los tres estamos en el mismo sitio? ¿Alguien me lo puede explicar? Que no sé qué hacéis, tío Con vuestra vida No paréis de marcaros en propia Y hacer robadas ¿Qué es el chonada? Bueno, ahí acaba Acá acaba el vídeo Rubén siendo un manco Adiós